Hoy en Mascotas Millonarias Tardar Sauce o en español, Salsa Tártara, nació el 4 de abril del 2012 y llevó al éxito con el nombre artístico de Grand Picat. Con su expresión única y su actitud gruñona, Grand Picat fue una sensación de las redes sociales. Pero, ¿cómo comenzó esta increíble historia? Grand Picat ganó popularidad gracias a las redes sociales, especialmente Reddit y YouTube, donde sus fotos y ocurrencias se volvieron virales. ¿La razón? Su rostro adorablemente enfadado. A medida que su fama creció, Grand Picat se convirtió en un verdadero fenómeno. Con su propia línea de productos, incluyendo juguetes, ropa, peluches y libros, esta gata no solo conquistó el Internet, sino también el mundo del entretenimiento. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cuánto dinero ganó Grand Picat durante su vida? Se estima que sus ingresos superaron los 100 millones de dólares a través de acuerdos de licencia, apariciones en televisión y eventos especiales. Una verdadera mascota millonaria. Además, ganó un juicio a una conocida marca de café por hacer uso indebido de su rostro. Lamentablemente, Grand Picat nos dejó en mayo del 2019, pero su legado perdura. Su imagen continúa siendo un símbolo de la actitud gruñona que todos amamos, y su impacto en el mundo de las mascotas en línea es innegable. Grand Picat es la primera gata a influenzar del mundo. Y así concluye nuestra mirada a la vida de Grand Picat, la gata que conquistó el Internet con su expresión única.